¿Cómo explicar que somos de este equipo si no ha ganado copas y sueña con Europa? ¿Cómo explicar lo que algunos sentimos por ti? ¿Cómo explicar que somos de este equipo si no juegan estrellas y están las gradas llenas? ¿Cómo explicar que sin ti no podemos vivir? Quiero animar al de Murcia todos los domingos, el pesquillero antes de los partidos, con nada se puede comparar. Y por más que pase el tiempo yo sigo contigo, que este club no se da por vencido. Cada día yo te quiero más y animaré hasta el final. No dejaré nunca de luchar contra viento y marea. Y por más que pase el tiempo yo sigo contigo, que este club no se da por vencido. Cada día yo te quiero más. Y animaré hasta el final. No dejaré nunca de luchar contra viento y marea. No seguiré siendo fiel a mi real. ¡Vamos a tener que ver, avivar a mi real! A ver quién es la coña de la queriza. Avila puede recortar, puede recortar y puede pegarle. Un saludo volando. Quiero animar al Real Murcia todos los domingos El pesquillero antes de los partidos Con nada se puede comparar Y por más que pase el tiempo yo sigo contigo Que este club no se da por vencido Cada día yo te quiero Y animaré hasta el final Cale, no pierda, yo seguiré siendo Que la mi real No dejaré Nunca de luchar Contra viento y marea Yo seguiré siendo Que la mi real Gracias por ver el video